La población de Punata, a través del Hospital Doctor Manuel Asencio Villazuel, agradecemos a todos los voluntarios que nos permiten llevar esta importante donación para nuestra población, que lo necesita mucho para su atención, que muchas veces no son atendidos por falta de todos estos equipamientos que estamos llevando en esta oportunidad. Por lo tanto, nuestros agradecimientos en nombre de la población del municipio de Punata.